Personal policial de la Comisaría 21 de Hacha, a la cargo del comisario inspector Vicente Álvarez, mientras realizaban recorridas de prevención y seguridad por la jurisdicción en el operativo COVID-19, son alertados para que se constituyan en calle Florida, frente al barrio Pismanta 1, por lo que andaba un auto de color Bordeaux marca Renault a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas con varios ocupantes en su interior. Es así que los policías se dirigieron al lugar y al ser identificado el automóvil, es interceptado en el cual se trasladaban tres ocupantes, quienes serían conocidos en el ambiente delictivo de este departamento. Los mismos, ante la presencia policial, intentan darse a la fuga, siendo prendidos a los pocos metros, comenzando a insultar a los efectivos, observándose además que los ocupantes del auto no llevaban colocado el tapaboca, balbuceaban al hablar y no se podían mantener en pie. Una vez controlada la situación, se observa que uno de los sujetos, quien se identificó como Leonardo Javier Mura, de 21 años de edad, con domicilio en el centro de Hatchal, llevaba una mochila colgada, quien trata de arrojarla en forma disimulada para ocultarla. Al pedirle que exhiba su interior, se observa un frasco de vidrio donde en el interior se ve sustancia vegetal de fuerte aroma, papel de armado de cigarrillo, una colilla de cigarrillo de armado de fuerte aroma y un poxy run. No sabiendo justificar esa tenencia, se entrevista a los demás sujetos, donde el conductor dijo llamarse Cristian Rafael Gaitán, de 37 años de edad, y Luis Miguel Acosta, de 27 años de edad, ambos con domicilio en el barrio 17 de octubre. Siguiendo con el procedimiento del interior del rodado, se secuestró dos botellas de cerveza de un litro cada una. Al consultarle al conductor sobre la documentación del rodado, él mismo dijo no poseer licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación del vehículo y RTO. Como así también se solicitó la presencia de personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 25 de Hatchal, los que al hacerse presente en el lugar, llevaron a cabo la prueba de campo, donde la misma arrojó resultado positivo. Ante la presencia de hojas de marihuana, dándose intervención al juzgado federal número 2, Secretaría Penal número 5, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, a posterior cerradió el rodado por falta de documentación y por conducir el vehículo en estado de ebriedad. Trasladándose a los tres infractores a sede policial, quedándose en los calabozos a la espera de sus antecedentes a disposición del juzgado de paz de Hatchal.